Hola, 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 hola. Estoy bien contenta por este pase porque ya los catiense tienen una piscina ópera de arriba aquí en núcleo de desarrollo etógeno del parque Carmo 10 del Cierro. Nosotros estamos bien contentos porque hoy la estamos reinaugurando. Aquí tenemos a todos nuestros niños de nuestros sectores. Y bueno, vamos a empezar hasta diciembre con una jornada de martes a domingo. Y los invitamos a todos desde la mañana hasta la noche. Con niños de 3 años hasta 16 años en el día. Y en la noche vamos a tener la actividad para los adultos. Estamos arrancando bajo la metodología de la autogestión para darle mantenimiento a nuestra piscina que tenía 6 años y estaba inoperante. Y con el esfuerzo de la comunidad organizada y los entes relacionados corresponsablemente, pues hemos logrado salir adelante con este núcleo de desarrollo endógeno, cultural, deportivo y recreativo. Invitamos a toda la comunidad catiense a que se sumen pues a esta actividad tan hermosa y que en el día de hoy hasta las 6 de la tarde vamos a tener programas bien bonitos. Entonces bueno, nos esperamos y gracias a ustedes por darnos este pase y que nuestra comunidad de la parroquia Sucre sepa que el pueblo ordenado y el pueblo unido jamás será vencido. Y con esa lucha constante logramos pues el objetivo de tener esa patria libertaria y ahorita con la fortaleza que tuvimos el 7 de octubre va a seguir haciendo patria digna. ¡Vamos! Bueno, muchísimas gracias a la ciudad. La verdad que una gran luchadora social. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar su permiso a través de este medio. Gracias a ustedes.